El hospital Dr. Francisco Moscoso Pueyo certificó este viernes a 54 médicos especialistas en 12 ramas de la medicina. Nuestra compañera Lisa Gil nos tiene más detalles de esta y otras actividades durante la noche de este viernes. Lisa, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El director del Moscoso Pueyo, Dr. Rafael Camilo García, manifestó su satisfacción al ver los logros alcanzados por estos médicos. Para el país que está ganando un número de especialistas, el Moscoso Pueyo tiene su investidura donde tendrá una graduación de 54 profesionales. Estos médicos finalizaron su formación en las residencias de gastroenterología, medicina interna, cirugía general, anestesiología, urología, anatomía, entre otras ramas. Tenemos un buen flujo en medicina interna, que es una de las que tiene más residentes. Hay mucha demanda por cirugía, hay mucha demanda por ginecología, pero realmente lo que más la gente busca es plástica y bariátrica. Gracias.